Como me estoy llevando estas sorpresas con los políticos, alguno de ellos, yo ya he hablado de alguna presidenta de la comunidad valenciana que yo no sé qué hace ahí puesta, pero bueno, con estos políticos, en este caso López, mira, yo creo que no han leído lo que se estudia hoy en día en las universidades, tanto españolas como extranjeras. Se estudia el arte de la guerra, se estudia el jagakure, se estudia el código del samurái y se estudia Sun Tzu y como políticas de qué es lo que se debe hacer precisamente en una negociación. En una negociación cuando se sientan dos personas o se sientan dos partidos políticos, se entiende que tiene que haber diálogo y que se tienen que consensuar los puntos porque si no, no hay negociación posible. Lo que no puede ser es la imagen deplorable que estamos dando precisamente, ya no solo políticamente, sino precisamente a todo el resto de España con imposiciones ridículas cuando saben que después detrás de una mayoría no pueden gobernar directamente porque necesitan o bien la abstención o bien la complementación. Yo siempre soy de cambiar las cosas, entendamos las cosas en su justa medida y entendamos que no hay más remedio que se entiendan, que se entiendan pero no para gobernar solamente, sino para cambiar verdaderamente las partes del sistema que no funcionan bien. Y una de ellas es la partidocracia de los partidos políticos porque no tienden la mano unos a otros sino que lo que intentan es estar unos por encima de otros a costa de lo que sea. Lo hemos visto en Extremadura, lo hemos visto en Baleares y lo estamos viendo en la región de Murcia. López Miras en este momento, de verdad, yo le diría que estudiara un poquito más, que le hiera a Sun Tzu, que le hiera el Hakure y que le hiera el Código del Samurai y entenderá que cuando tú vas a una batalla tienes que tener en cuenta a tu enemigo.